¡Muy buenas, gente hermosa! ¿Cómo estáis? Según Yuji Koregado, productor de Metal Gear Survive, no será necesario pagar para ganar, como ocurre en otros videojuegos del estilo. Si habrá la posibilidad de comprar con dinero real dentro de un carácter más cosmético que no competitivo para no desequilibrar las partidas, no habrá cajas de load ni microtransacciones para ganar. El productor afirma que los jugadores tendrán la opción de prescindir de los micropagos si así lo desean, estos elementos no son nuevos en la saga, sino que ya estaban presentes. ¿Metal Gear Solid V, The Phantom Pine, sobre todo, en su modo online lleno de accesorios, armas y complementos personalizables? ¿Metal Gear Survive reciclará ideas y conceptos vistos en su anterior entrega? Sin más, gente, si queréis alguna noticia sobre algún videojuego, serie o película en particular, dentro de la ficción y la fantasía, no dudéis. Y dejadme vuestros comentarios en Twitter, con el hashtag almohadilla pregunta alumno errante. Si te ha gustado el video dadle al like, suscríbete y campanazo para estar al tanto y atento de todo el mundo de los videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!